Y aquí estamos nosotros, en pleno verano, con un disco de villancicos. Rosa, ojalá, que no lo habéis seleccionado, pero como hay muy pocos discos que empiezan por la letra O, bueno, pues es lo que ha tocado. Es un disco de villancicos que la verdad a mí me gusta bastante, es muy friki, eso sí es verdad. Pero, oye, la verdad, te han sido muy buenas versiones, a mí me encantan los encarces de los campanilleros, no sé, está guay. Además, tocó el cupón porque te venía acompañado con un cupón, una participación muy pequeñita, eso sí, y tocó, y por lo menos 10 céntimos que tocó, pero oye, tocó. Aquí te viene, bueno, el cupón, el recibo que tienes que llevar para que te pagasen lo que te tocó, tu parte correspondiente de la lotería. Y vamos a ver el bucle porque no me acuerdo muy bien de cómo era el bucle, la verdad que hace años que no saco el disco. Vamos a ver. Bueno, es un póster, es un póster, es verdad, ya me acuerdo, sale muy guapa en el póster, con la fotografía que hemos visto ya. Aquí está Rosa, que está preparando su nuevo disco, veremos a ver, ha fichado hace poquito con Universal y veremos a ver cómo se reinventa nuevamente, porque es que Rosa, la verdad que ya ha llevado un batiburrillo de estilos musicales, que a mí me ha despolocado un poco, ¿no? De lo que empezó haciendo, luego por la mitad se volvió medio bailable, luego de repente regresó y era un poco más pop rock. Mira, no sé, a mí que se me ubique, y yo ya lo entenderé, pero por favor que se ubique este disco, sí que me gustó. Oye, tengo que decirlo, me gustó. Ya iré comentando todos los discos porque los tengo prácticamente todos, de Rosa, y bueno, pues iré comentando un poquito que me parece cada disco con los unboxing, ¿no? Porque hay algunos que sí que me gustan, otros que no me gustan nada, los tengo pero no me gustan. Y bueno, aquí en Pornu estamos seleccionando un disco diario mediante nuestro Twitter en el cual vosotros votáis por vuestro disco favorito, y yo los enseño aquí en el canal, así que nos vemos en la próxima transmisión del disco que seleccionáis mediante Twitter.